Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Estudios de Ayer. Hace unos días hablando con mi colega José Cabrera, se nos ocurrió un poco ahí la idea de hacer este challenge, Mona Lisa Challenge. Esto es un challenge que se trata de dibujar a la Mona Lisa, como ya lo dice el nombre, Mona Lisa Challenge. Se trata de hacer esta obra, pero con nuestro propio estilo. Algo rápido gente, antes de seguir hablando aquí como un loco. Oye Siri. ¿Quién es Mona Lisa? El retrato de Lisa Gerardini, esposa de Francesco del Gio Condón 1. Más conocido como la Gio Condão Mona Lisa, es una obra pictórica del bolígrafo de la cientista italiana Leonardo da Vinci. No, no, gracias. ¿Ya sabes quién es Mona Lisa? Ahora seguimos con el video. Ahora te voy a mostrar los materiales que tengo para hacer este challenge. Y estos son los materiales que voy a utilizar mi gente. Aquí tengo el papel, que es un papel Bristol de 250 gramos. Este papel Bristol de verdad funciona para muchísimas cosas, principalmente para los dibujos hechos con lápiz de color. También voy a utilizar estos lápiz, uno 4B y un lápiz HB. Estos son los materiales que vamos a utilizar. No son muchos materiales, es un dibujo en blanco y negro. Y nada, vamos a ver qué sale de aquí. Para hacer esta pieza, como casi todos los dibujos que hago, lo primero que hice fue tratar de encajar la Mona Lisa para que me quedara proporcionada en todo el papel. Luego la fui trabajando desde lo más claro hasta lo más oscuro. Ustedes saben que este proceso lo utilizo bastante en mis dibujos. La Mona Lisa es muy muy difícil cuando tratamos de hacerle la cara. Creo que por su expresión física es que es muy muy conocida. Creo que es la obra de arte más polémica que existe. Una vez ya tenía todo el dibujo planteado, me dediqué a hacerle ahí la cara, el rostro. Este rostro tan, pero tan difícil de hacer. Algo que a mí me impresiona mucho de la geoconda es su tamaño. Solamente mide 77 centímetros por 53. Es decir que es muy pequeña. Cuando yo la vi por primera vez, a mí me parecía que era un cuadro muy muy grande. Déjame por ahí en los comentarios si a ti te pareció lo mismo. Si te parecía que este cuadro era más grande que 77 centímetros. Ver a la Mona Lisa en el Museo del Louvre es una de las cosas que tengo como sueño. Quisiera verla de verdad algún día en vivo. Y es una de las metas que tengo para el próximo año. Así que si voy el próximo año, trataré de hacer un video hasta donde pueda filmar. Y nada, ya veré si puedo ir al Louvre el año que viene. El dibujo, gente, traté de dejarlo lo más suelto posible. Quise dejarlo así, una onda un poco académica, un poco expresionista. Quiero decirles que mientras más iba dibujando a la Mona Lisa, más descubrí a detalle que tiene la pintura original. Creo que dibujar esta pintura me hizo interesarme mucho más por la pintura de Da Vinci. Muchísimo más por esta pieza en específico. Y así quedó el dibujo, mi gente. Yo mejor se los pongo por aquí para que ustedes lo vean mejor. Así quedó, me gustó muchísimo. Creo que hacerlo con grafito solamente fue lo más ideal. Así lo pude acercar un poco más a mi estilo, al estilo de estudio-taller, a lo que ustedes están acostumbrados a ver aquí en el canal. Y como esto de reto se trata, quiero retar a dos youtubers, dos youtubers que aprecio mucho. Uno de ellos es mi gran colega, Trada Art. Hermano, siempre te tocan todos los retos que pasan por este canal. Yo sé que tú lo vas a hacer a lo grande, como siempre. Y el otro youtuber que quiero retar es a mi colega, Arganza Art. Maestro, ya quiero ver ese retrato en su canal. Me imagino ya que va a quedar muy, pero muy bien. Recuerda dejarme ahí en los comentarios qué piensas de este challenge, qué piensas de este video. Siempre leo tu comentario, siempre estoy ahí dándole un corazón. Muchísimas gracias a todos los que siempre escriben. Yo me despido de ustedes, mi gente. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Recuerda, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas nada, nada de estudio-taller. Regálame un like si te gustó el video. Vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.